Les presentamos las noticias de hoy jueves 4 de enero PNC captura a supuestos usureros en Petén e incautan armas, un vehículo y más de 10.000 quechales La Policía Nacional Civil PNC capturó en el barrio San Andrés en Dolores Petén A dos supuestos usureros que fueron sorprendidos mientras amenazaban con armas de fuego a una mujer Quien presuntamente tenía un préstamo gota a gota Información preliminar Investigadores de la DEI y el Ministerio Público realizan dos allanamientos en Puerto Barrios y Zabal En seguimiento a un hecho armado se busca indicios para fortalecer la investigación Capturado Mareros Albatruchas alias El Pichurria Portaba una pistola ilegal Investigadores de la DEI Panda en el kilómetro 5.5 sector del centro comercial Metro Norte Zona 17 capturan a Brian de 24 años alias El Pichurria Integrante de la Mara Salvatrucha Le encontraron una pistola marca ST9 calibre 9 milímetros sin la licencia respectiva En otro operativo por policías de la Comisaría 11 en la 16 calle y 8 avenida Zona 1 Fue aprendido Oswaldo de 28 años Fue descubierto efectuando disparos sin causa justificada poniendo en riesgo la vida de personas Se le incautó una pistola Jericó calibre 9 milímetros sin la licencia de portación PMT de Villanueva reporta paso lento desde la cuesta de Villalobos hacia la capital La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva recomienda planificar los viajes que se efectúan en rutas del municipio debido a la alta influencia de vehículos que se registra este jueves 4 de enero El cantante brasileño Joao Carreiro muere a los 41 años tras una cirugía cardíaca El brasileño Joan Carreiro, uno de los grandes nombres del género sertanejo en el país murió a los 41 años de edad después de someterse a una cirugía cardíaca Informó este jueves su asesoría Para más información visita nuestra página Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo